Bueno, Sario, partido ideal, partido soñado seguramente, se saca la espina de Toronto a pesar que vos no estuviste y sos finalista, ¿qué se siente estar nuevamente en una final y seguramente otra vez contra Brasil? Feliz, muy contenta la verdad, es lo deseado, era lo que queríamos, vinimos a esto, vinimos a rompernos el culo literalmente y a llegar a la final y ganarle a Brasil, que suponemos que sería el finalista y nada, la verdad que muy contenta, yo no estuve en lo de Toronto, pero bueno, se siente, al final soy de la selección yo era junior todavía, pero bueno, no importa Obviamente igual los tres partidos anteriores nos sirvieron un montón para ajustar un montón de cosas y para llegar así a este partido y este nos sirve también para llegar a la final de otra manera, así que sí, ajustamos un montón de cosas, salimos a matar y estuvimos muy bien, tanto colectivo como individualmente, que fue lo que sentí si no funcionaba una, funcionaba la otra y estábamos todas juntas ¿Cómo hoy por hoy lo definís a este equipo, luego del cambio técnico y que hoy se le capaz se la ve con otra actitud a todas, no sé, tanto defensivamente lo que se nota de afuera y que tiene una rotación más larga y que no se sienta cuando sale una o entra otra? ¿Cómo lo vís vos desde adentro? Creo que eso fue todos los entrenamientos que tuvimos durante dos meses Este ciclo que tuvimos fue larguísimo, fue un proceso súper psicológico y físico y es lo que nos sirvió para poder cambiar, para poder ser más positivas, para poder ir adelante, para creérnosla porque en definitiva esa cuota de creérsela tenemos que tenerla más allá de la humildad y la verdad que a mí me pone muy 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 contenta que estemos todas en la misma sintonía Sacándote un poquito del handball, ya llevan varios días en la Villa Panamericana seguramente anécdotas hay, cosas raras como nos tenés acostumbrados ya a contarnos A mí me encanta saludar a todos, hola, cómo andan, de qué deporte son yo no entiendo un pomo encima, cuando me doy cuenta me dicen mirá, soy de pentatrón, soy de moto, soy de, no sé, de bici yo digo, ah, contame, contame, porque no entiendo nada o sea, me doy cuenta de que hay un montón de deportes que no conozco y que me encanta conocer y eso es lo que tiene la Villa, de que están todos unidos de que uno pregunta, che, ¿y cómo te fue en gimnasia y qué onda? y eso es lo mejor, de que te sentís como si, en tu país pero ahí, en un edificio tan chiquito eso me pone súper contenta no creo que haya una anécdota capaz, por algún lado se me ocurre y después te la cuente pero por ahora, eso otra pregunta, seguramente como están todas las chicas que vemos ¿cuántos pins ya llevas de distintas delegaciones? no, no, yo estoy bastante tranquila yo solo coleccioné uno de, no sé, de Belice y después, los del partido pero Elke y Nadia están fanatizadas te lo juro por Dios con los pins, te lo juro o sea, somos muy fanáticas de buscar a todo el mundo ¿qué onda? ¿tenés pin? ¿tenés pin? sí, 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 dale, cambiemos, cambiemos y más con los deportes de Centroamérica los países que tienen pocos deportistas van a morir a esos, gritan, dicen no, mirá, yo encontré un pin, no sé qué increíble, o sea, nos morimos de la risa están todos, todos metidos en esa vamos, cambiamos, no, mirá, si yo entrego este pin me dan tres pins más encima hay como, en la villa hay como un traficante de pines por así decirlo es increíble, me encanta nos morimos de la risa con eso por último Pasarra te meto un poquito de no en el handball ¿cómo te ves mañana a las 11 de la noche? increíble es lo que más esperamos yo estoy muy contenta y quiero que llegue ese momento estamos concentradas para ese momento y para que las cosas salgan de la forma en que nosotras queremos y para eso nos preparamos por último Pasarra ¿un saludo como siempre? un saludo a mamá, papá a mi novio, al sagrado como siempre y a todo mi perro gracias